Te comento, mira, mira, ¿qué te parece? Bueno, la señora Paulina, muchas gracias, la señora Paulina, que me la encontré. A ver, a ver, ¿qué variedad tiene Sanita? Yo te voy a mostrar. A ver, a ver, a ver, muestra. Te lo voy a mostrar cuando lo mencione. Así vamos a ir. Aquí tienes la oportunidad de difundir tus emprendimientos. Si tienes un emprendimiento, no esperes más. Simplemente contáctate con Creciendo con las Pymes. Aquí lo vamos a poner, la gente lo va a conocer, va a tener pedidos, ¿qué más? Y mira, empezamos con Delicias Lala. Este emprendimiento me llegó el sábado, te cuento. Las empanadas de Delicias Lala, qué ricas, de verdad, qué ricas. De carne, de pollito, bien llenitas. Uy, no, deliciosas, deliciosas. Ya hacen su delivery, ya tienen su página en Instagram. Pueden encontrarlos como Delicias Lala. Y el número es el 989203036. Deliciosas, ¿eh? Deliciosas. ¿En qué diferencia? Porque hay varias panaderías, ¿eh? ¿En qué diferencia es esa panada, Anita? Mira, yo he comido otras empanadas, pero estas tenían... Bueno, la de carne tenía un dulcecito ahí, las carnes grandecitas, la cebollita no era tan grande ni tan pequeña, estaba en su punto, el aderezo muy rico y sobre todo que no era aire, no estaba llena de aire, estaba llena del relleno, de la carnecita, del pollito, porque en otros, no sé si te ha pasado que muerdes y es como que está la carne abajo y arriba no hay nada. Sí. O dos carnesitas nada más, dos carnesitas. Ah. No. Aquí en Delicias Lala no pasa eso, no pasa eso. Ah, ya. De verdad que no. Mira, en un tupper de pollada vienen, este, creo que entran cuatro si no me equivoco, y en un tupper de esos de pollería, si no me equivoco, no quiero, no quiero pecar, creo que entran seis o ocho. Pero muy ricas, de verdad que muy ricas. Y mira, aquí tenemos la tiendita de mía. La tiendita de mía. Sí, tienes que probar, definitivamente. La tiendita de mía, los juguetes para los pequeños, libros, este pinza. Aquí encuentras de todo un poquito, de todo un poquito para que el niño se entretenga, para que puedas enseñarle a la vez. Se distraiga también. Pueden crear cuentos, y no solo de los tres chanchitos, como vemos ahí, ¿no? Pueden hacer una familia, pueden hablar de las casas, de los colores, súper variado. Súper variado. ¿Aprenden también? Por supuesto. Mira, ahí tienen las comidas en inglés, las figuras. No, tienen un poquito de todo para aprender, para divertirse. Y ese jueguito me encanta, que es para, bueno, los niños que pueden salir con sus papás pueden usar esa lupita y agarrar insectos y poder observarlos. Pero tú lo has probado, Anita, tú. Yo tengo todo, te cuento. Yo tengo todo. Yo ya hice mi estudio de mercado y yo tengo todo en mi casa. Yo ya compro un poquito de todo. Ay, tú mismo, tú mismo los perimetas. Claro que sí. Yo hablo de lo que conozco, por supuesto, y doy fe. Me parece muy bien. Claro. Qué mejor que uno mismo probarlo, claro. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Porque podemos hablar de eso y no lo conocemos y es como que lo compran. Y, uy, qué pasó, ¿no? Qué seguridad, qué seguridad, que sea como dice la persona. Pero si uno lo ha probado, definitivamente va a recomendar. Exacto. Y en Creciendo con las Bimes no podemos tener menos, pues ya aquí. Obvio, obvio. Te cuento que la tiendita de mía la encontramos en Facebook y en Instagram con el mismo nombre. Y aquí tenemos, pues, a Shanti Detalles. Regalos para el Día del Padre, regalos para el cumpleaños, para el aliviar. Ya se acerca, faltan días. Sí, falta poquísimo. Ya menos de dos semanas y media, más o menos. Hasta menos, ¿no? Puedes hacerlo personalizado. Mira, ahí tienen la tarjetita, la comidita, la gaseosita. Tienes todo y el número es el 978859415. Brinda regalos personalizados. Con la foto de tu papá, con la foto que la persona que más quieras. Por supuesto, el cuadrito. Ahí está. Ya está listo, ya para entregar, así nomás como que te llega y lo entregas. No, ya no tienes que hacer más. Y tenemos a Papel. Hace bases para tortas de color blanco, de color dorado, de forma circular. Tiene con blondas. A un preciazo, ¿ah? Se usa con productos calientes y no hay ningún problema. Pueden contactar a la ejecutiva de ventas, Rosana Núñez, al 9898-63588. 9898-63588. Y vamos a pasar al frío. Ya que estamos con el frío intenso, ya tienes que comprar en confecciones Dacog. Dime. Ahora que tengo frío, me voy a abrigar. Claro. Ah, ya ves. Ya tienes ahí tu gorrito. Te falta aquí la polera, la pijama. La polera. Polito. Todo eso lo encuentras en confecciones Dacog. Productos de calidad. Es una empresa familiar, ¿ah? Un emprendimiento familiar. Encuentras joggers, conjuntos, modelos unisex, diversos colores. Ellos han usado las tecnologías y no solo tienen ahora Instagram y Facebook, sino también que cuentan con Tik Tok. Y los puedes contactar al 9751-68574. 9751-68574. Mira, tenemos una variedad. Ah, aquí está. Aquí está lo que tengo. Dime, dime, dime. A ver, a ver. Dime primero. ¿Cómo diferencia? ¿Cómo diferencia? Porque muchas personas dicen, sí, yo por mi casa también venden esos polares. ¿En qué se diferencias oculares? Mira, tocas la prenda, es riquísima. Es suavecita, que no raspa, que no vas a sentir que está dura. No. Muy rica, muy rica. O sea. Tienes diversas tallas, diversos modelos, tienes diversos colores. Para todas las tallas. Claro, tienes que comprarte algo con tu pareja y ahí está el modelo unisex, el mismo. Ya no tienes que ir a hacértelo algo especial, ¿no? Ah, mira. Ya está. Y mira, aquí tenemos a Bazar Matices. Y justo ahí va a mostrar. Mira, yo tengo un osito, un laberito. ¡Ah! Ya. De Bazar Matices. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Lindo sus productos, sus manualidades. Son muy, muy bonitas. ¡Ay, grandita! ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto te costó ese osito? Esto fue un regalito, un regalito que me dieron, porque la misma que hace estos peluchitos, estos bolsitos, es mi profesora de francés. ¡Ay! Entonces, ella me lo regaló y es muy lindo, es suavecito, da ganas de ir a churrarlo. Es muy, muy bonito. Lo tejido está de moda, ¿no? Y ahí, cuando pasen las fotos, vas a encontrar bolsos, vas a encontrar unas chalinas lindas, carteritas, muy bonito, muy bonito. Y los encuentras en Instagram y en Facebook como Bazar Matices. O te puedes contactar al 922-750-673, 922-750-673. Tenemos también el Instituto de Educación Superior, CELDEP, que tiene convenio con unas universidades, cuenta con una enseñanza de profesores de calidad al 100%, costos accesibles. Entonces, ahorita empiezan unos cursos muy buenos y los contactos al 977-651-821. 977-651-821. Y los postres. Mira, también me llegaron unos alfajorcitos el sábado. Unos alfajorcitos muy ricos. No sé si te ha pasado que cuando has comido alfajores a veces están un poco secos y tienes que sí o sí tomar algo. Sí, sí. Sí. Esto no pasa en Judo Cake. Esto no pasa en Judo Cake. O sea, me como y no necesito el agua. No necesitas el agua. Es más, te provoca comer más. Son muy ricos. Me puedo comerme 5 o 10 y no pasa nada. Sí. La verdad que sí. Y si no tienes más, te dejan ganas de más. Que ya llega a ser un problema y ya no tienes. Tienes que volver a llamarlo. Los encuentras los postres más ricos en Judo Cake. Puedes personalizar tu pedido. También hay opciones para el Día del Padre, para aniversarios, cumpleaños, hay cupcakes. Y los encuentras en, los puedes contactar al 900 27 161. 900 27 161. Y tenemos también a Glovería Silvestre para hacer los arreglos con los globos, igual los personalizados, las cartitas y todo. Al 900 598 658. También los puedes encontrar en Facebook o Instagram como Glovería Silvestre. Y te cuento. Mira, ahora que está de moda los globos, Anita. Sí. Y vienen con unas letras personalizadas, muy lindos. Y los globos dentro de los otros globos y las estrellitas. No, arreglos muy, muy bonitos. Una sorpresa para tu pareja, para tu pareja, Anita, para tu obvio, tu amiga, tu amigo. Ahí está. Ahí está. Solamente tienes que llamar al teléfono y es un regalo sorpresa. Exacto. Encima que lo sorprendes, lo endulzas, ahí para que comas sus productos favoritos, ¿no? Los pides especialmente para esa persona a la que tú quieres. Y tenemos también a Corazón de Tela. Corazón de Tela hace muñequitas con telas importadas. Hace sus amigurumis, que a mí me encantan los amigurumis para dormir. Con hilos de algodón que no son alérgicos. Ese es un punto a favor buenísimo, ¿no? Y ahí están sus productos. ¡Qué lindos! Sí, están lindísimas. Aquí tengo el número, ahorita te lo digo. A ver. El número es el 9-6-26-11-8-9-4. 9-6-26-11-8-9-4. Son muñecos hechos a mano, te cuento. Ah, mira, qué bonito, qué variedad, mira, con sus trencitas. Sí, mira ahí la familia de las personas de la sierra, ¿no? Con su ovejita, su bebito ahí cargado. No, productos muy lindos. Los emprendedores. Muy tradicionales. Así que si tienes tu emprendimiento, Jackie, ¿a quién le tenemos que escribir? Creciendo con las pymes. Creciendo con las pymes. Así que ya escríbenos y la próxima semana ya sale y ayudarle. Como dice, lo más importante es generar alianzas. ¡Gracias! ,